Hola a todos aquí estamos en GTA 4 otro nuevo gameplay si visteis el pasado bueno como para verlo una duración escandalosa yo no sé si guardarlo no porque acabo de salir acabo de cargar partida no voy a cargar pues eso el gameplay anterior una duración escandalosa o sea no creo no creo ni que tengáis las tragaderas suficientes para verlo entero pero hubo problemas graves parece que he conseguido equilibrar y el juego ya no se me atasca y he dado algunos pasos atrás porque se torcieron las cosas Michelle murió de una manera muy misteriosa vaya culito estoy viviendo en la cocina fijaros wow en fin que vamos a hacer un montón de cosillas ahora hay que hacerlas rápida ni siquiera me he comprado ropa todavía así que a ver saltamos aquí no sé ni cuál es la parte guardada ni las misiones que tengo es de día quita tío gordo que quieres bronca ah fijaros ni siquiera tengo los coches de antes yo creo que he ido bastante hacia atrás voy a tener que ir donde está la R de Román he ido bastante hacia atrás en el juego esto es un una vuelta atrás pero el problema es bueno vámonos espera me gusta este coche vamos a dejar este coche aparcado es el coche de Román bueno ya la estoy liando ya la estoy liando ya la estoy liando para conducir a ver si lo que quiero es dejar al coche aparcado nada más así que empezamos bien bueno mira ahí se queda es que me ha gustado el buga que está aparcado delante así que lo voy a pillar y voy a hacer toda esta secuencia voy a recuperar el tiempo perdido a toda velocidad o sea volver a ver a Michelle volver a comprarme ropa ropa no me voy a comprar mucha vale parece que voy a tener que romper el cristal toma ya la primera vez que vi esto me quedé loco loquito loquito a ver me marca una ruta así que yo voy a seguir la ruta a ver que pasa eso voy conduciendo mejor oiga no me pasó me he pasado y verás tú ahora toma no he volado tío lo siento de prisa esto ya el quita el medio tío quita el medio ¿y qué hago aquí? bueno bueno me he ido muy atrás acabo de pillar a este tío me he ido muy atrás no me fastidies que voy a tener que hacer otra vez lo del román hostia madre mía encima lo paso por encima un pobre trabajador lo siento tío los trabajadores no me mola putearles oipo esperate que va a haber ostias no la gente sale corriendo sale despavorida aquí tengo un poli vámonos 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 si puedo vamos para el otro lado Madre mía, no sé ni cómo ir afuera Madre mía, qué desastre La poli me está siguiendo, ¿eh? La poli me está siguiendo Tengo que escapar Open your eyes Vámonos, me vienen por el otro lado también La poli viene por allí A ver si es verdad que no se me atasca el juego Ahora es una prueba de fuego Se atasca un poquito, creo, pero no tanto como antes O sea que algo hemos hecho Vale, parece que por aquí me escapó de la poli Por lo menos de momento No, 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 un poquito ¡Dios! Me he mandado a abrir puñetas Anda, mira, y encima he llegado donde estaba Román O sea, he llegado a mi destino ¡Acojonante! Huyendo de la poli Tengo que ir justo ahí O sea, he llegado Vamos a hacer las cosas rápido Que me parece que me he quedado muy atrás Ah, mira, con la C puedo cambiar Madre mía La que he liado en nada, eh En tres minutos A ver, ¿dónde está el Román? Vamos corriendo Estará aquí, a este lado A ver Creo que vamos a... no, en el coche Me he ido muy atrás, eh Para volver a resucitar a Michelle Y no podía volver A... a ver ¿Qué pasa? No, no, si no es aquí donde tengo que ir Y no sé para qué he sacado al tío Tengo que ir a donde está Román Y Román está aquí Por cierto Antes que nada Ahí va, no Es que había un tío Bueno, no lo sé No, no sé No sé, no sé No sé, no sé Trish e Kraut Ahora empieza Trish e Kraut Pero esto ya lo vi Así que fuera Esto ya lo veis en los gameplays anteriores Me he ido muy, muy atrás Sube al coche de Román ¿Y Román está en el coche? No Entonces, ¿dónde tengo que ir? Me he ido muy atrás, eh Muy atrás en el juego Rueda AR, rueda AB Para cambiar de mi sala de radio Cuando vayas en un vehículo Rueda A Hostia, qué bueno, tío Qué bueno Vale, pero X para apagar la radio Apago la radio Y ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Tengo que ir a donde indican las flechitas Un poquito plano A ver, voy a subir el audio Gráficos, cómo se ha quedado la cosa Detalle de distancia A lo mejor todavía lo puedo bajar un poco más Vale, se me ha quedado en baja Sombras nocturnas, no 221 de 512 Sonido No, está como lo dejé Vale, pues vamos allá A ver, quita el medio Todavía está el semáforo en rojo Están pasando los peatones Hostia Aquí no hay ley A ver ahora si me sale bien el giro No, con velocidad no me sale bien el giro A ver Tengo que controlar mejor en la conducción Que esto es un desastre No es tan rápido Bueno, buen giro Esta vez me ha salido bien el giro Semáforo rojito ¡Ahí va! No he frenado a tiempo Usted, se baja el tío Se baja la tía Mira, que te den Adiós Adiós, tía No me cuentes tu vida Tengo que ir hasta ahí Vale Aquí estoy Ah, que me he ido a la estación a por las chicas Joder Sí que me he ido atrás La leche A ver, las voy a ver de cerca Antes de tocar el claxon Me he ido hasta el metro a por ellas Bojo, me queda tela, eh He vuelto muy al principio Bueno, pues voy a intentar hacer todo esto Toda pastilla Para, porque Todo porque se nos murió Michelle Esta es Michelle En el primer La primera vez que viví esto Oye, el metro, como mola, tío Me voy a meter en el metro No, si está claro que Quita el medio, tío A ver, supongo que por aquí Bueno, como me puedo meter en el metro Voy a flipar Qué pasote, ¿no, tío? Como me puedo acoger un metro Lo voy a flipar Ojo, tío Qué que iba a poder coger el metro Qué punto, tío Cómo mola Cuando viene otro tren Bueno, digo que rápido Me vuelvo a entretener Esto es como regreso al pasado Toma Toma Quita el medio, tío Voy a hacer un salto del copón Hostia, qué saltazo, tío A ver, quiero ver a las pibitas Tengo Me he ido muy, 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 muy atrás Todo para resucitar a Michelle Yo creía que Michelle era esta Esta estaba más buena Fíjate Mira la pibita esta Ahí con la minifalda Tiene un buen viaje, ¿eh? Y la otra es Michelle Que va vestida como una auténtica estrecha Bueno, nada Pues me monto en el coche Toco el claxon Ve a la estación de metro Ya estoy en la estación de metro, tío A ver si se van paraludidas Suban, señoritas Ya lo tenemos Michelle se sienta a mi lado Mohawk Avenue, muy bien Ya hablas a Mohawk Avenue Pues de momento hay que dar la vuelta Vamos a ver Voy con dos pibas delante Mira, ahí tenemos un buen plano De la pibita Bueno, vamos rápido Voy a ir hacia atrás Michelle, ¿cómo es tú? No, 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 no No, 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 no Venga, tío Quítate del medio Vamos a portarnos bien El plano verde Mejor el coche A ver estas curvas Vale Paramos Wow, casi me trago al coche Tan 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 Vamos a ver las piernas de la pibita Ahí estamos Vamos para adelante Tiramos villas No, mierda, tío No me vayas tan lento, cabrón Rojo Bueno, estamos haciendo las cosas bien Vaya huella dejado en la carretera Con el frenazo Me he ido muy, muy, muy atrás A ver si soy capaz de llegar a donde estaba En 10 minutos Bueno, ahora podemos correr Carretera y manta Aguanta bien la cosa Vale, vamos bien Vamos a casa de Michelle Yo creía que íbamos a casa de la otra Cuidado, cuidado Que está rojo, rojo Ya está verde A ver No, yo no pongo el intermitente Vale Con el G le doy al claxon Quita el medio, tío Rojo Bueno, estamos haciendo las cosas bien Sin saltarnos semáforos Estamos haciendo las cosas bien Por una vez No ha habido ni un golpe Que yo creo Verde Ya hemos llegado Voy a aparcar ahí directamente Bien De nada, Nico Quiere rollo Quiere rollo la Michelle Bueno, por lo menos La hemos resucitado Hemos tenido que volver atrás Por si nos murió Lo podéis ver en un gameplay Mi novia Michelle muere en el mar Y ahora llama el Román A Mallory No le gusta mucho mi ropa Vale, pero nada Ahora toca comprar ropa Tengo que dar la vuelta A ver si me dejan Uf, aquí hay gente por detrás A ver si puedo hacer una burrada Sin chocarme Me pego un pequeño pobrecito Y me he dado con la lámpara Bueno Da igual No importa No pasa nada Vamos a comprar ropa Rápido Luego pasamos a lo de Michelle La cita con Michelle Ahí voy Luego hay que ir a la bolera Me queda tela, eh Buen giro Va, está rojo Pero menos alto Y estoy en Porsche Me gusta ese Porsche ¿Dónde está el Porsche, tío? Está ahí, está ahí, está ahí Síguelo, síguelo, síguelo Sigue el Porsche, tío Quiero ese Porsche Ahí va Mierda Quiero ese Porsche Quiero ese Porsche Quiero ese Porsche No había visto nunca un Porsche como ese Uff, lo siento Hay prisa Bien, 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 bien Eso para los parados No, no, no No te pides Vale, vale A ver, ricacho No te la mierda No te pides 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 Me imagino que esto irá como un tiro, ¿no? A ver A ver A ver que pruebe en velocidad recta Uff, ¿cómo jala esto, tío? Espera que ya llega la tienda de ropa Bueno, los frenos no es que sean muy buenos, que digamos Joder, a ver si puedo aparcar Así mismo, vale Vaya Cochazo Me he pillado, tío Qué pena que ya tiene un golpe Vaya cochazo, tío Impresionante Un Porsche Se lo he quitado al pijo ese Ahora vamos a la tienda de ropa Comprar algo Me queda todavía Un montón Volviendo al pasado Estuve un gameplay entero aquí Probándome ropa A ver Puedes comprar ropa en las diversas tiendas que hay Para comprar ropa camina hacia el artículo Me voy a comprar solo una tontería Espera, está un vídeo todavía No me puedo mover Cúmprate un poco de ropa nueva Vamos a ver si me puedo comprar una chupilla Me voy a dejar No voy a llevar el gorro esta vez Un ruso Uf, qué punto, ¿no? A ver que me vea Es que no me veo bien ¿Cómo bajo? 26 Ve para dejarla A ver una chupa de estas Bueno, mola, ¿no? Con el chándal y tal Mola Vale, ya la voy a comprar Con esto bastará Para impresionar a Michel O sea que no compro más ropa, ¿no? A ver mi chupa Bueno Gorros Si hubiera gorros más chulos O botas más chulas O yo qué sé Es que la ropa que hay aquí Es una porquería Botas A ver, para probarme botas Botas Vale, pues ya está Las compro Usa tal para curiosear el calzado Ah, aquí puedo ir cambiando Botas negras esto Me las compro Muy negras no son Y pruebas que gorras A ver si me deja curiosear Por las gorras también Yo quiero una de arriba Eh, para probarte sombrero Ah Puedo cambiar ropas Hostia Esto me mola En plan Hombre de Harrison A ver si hay más gorras Esto no lo sabía yo No hay como volver atrás, tío Descubres cositas nuevas A ver No, solo hay dos Solo hay dos Gorro de piel No Me voy a pillar La gorra ¿Cuánto cuesta la gorra? Ocho dólares Me la pillo Hostia Estoy hecho todo un guerrero Esto no lo había visto yo A la vez primera Gafas Tronco Gafas Esto se me escapó Uy Qué pinta intelectual, tío Cómo molo A ver otras gafas Hostias Me mola un huevo A ver si A ver si hay otro modelo Esto no lo había hecho yo En la primera No Me gustan más las primeras Solo te dan dos opciones Vamos a coger Las que molan Las medio de sol Perfecto Doce dólares Las compro Solo me quedan Treinta y cinco dólares Mal, mal, eh Ni para un perrito me da Perfecto, mancho Soy otro Otro pavo Deseo sobreescribir Los datos En este espacio Con tus procesos actuales Sí Deseo sobreescribir Deseo sobreescribir Vale Bueno, ya tenemos ropita Cómo molo, tío Y con un porche Bueno, ya está el román Voy a hacer una cosa Estoy cerca de casa, ¿verdad? Sí Estoy en la misma calle De casa Demona mucho el porche Así que Me lo voy a guardar El problema es que Se ha chafado un poco Madre mía Qué pasada Nunca había visto Un porche, tío En el juego Quiero decir Verde Mira, a mí se llama No A ver que lo coja Qué prontito ha llamado la tía Quiere rollito ya, ¿eh? Pero yo pensaba Probablemente sería muy soledad Haciendo ido a la ciudad de Libertad Y todo No normalmente lo haces ¿Qué? No estás haciendo esto Simplemente para mí, ¿sabes? Te estoy preguntando De salir a un date Estoy sorprendido No estoy acostumbrado De cómo cosas funcionan Aquí en América Un date sería bueno Estoy enfermo De estar viviendo Con el romano Todo el tiempo ¿Cómo te voy a pegar De tu apartamento? Eso suena bien Nos vemos pronto Voy a tener que hacer Va a ser muy largo Este gameplay Vamos a tener que hacer dos, ¿eh? Vamos a tener que hacer dos Para recuperar Donde estábamos Tengo una duda Existencial No sé si dejar el porche Aquí aparcado Está un poco chafado O siempre sale ese humo Qué pasada Mi porche, tío Es una pasada No sé si dejarlo aparcado Puedo impresionar mucho A Michelle con el porche Bueno, habrá más coches Así que me voy a ir a por Michelle Pero no sé si guardar antes Dejar el gameplay aquí Y luego seguir Voy a ver si puedo guardar Y ya iremos a por Michelle El camino casi me lo conozco De memoria De tanto gameplay Vamos a casita Ahí, ahí está Dejamos el porche aparcadito Para que no me lo roben Y a ver si puedo guardar Por si volviera a ocurrir Volviera a ocurrir Esta desgracia De tener que volver atrás Me mola mucho más esta ropa A ver, imagino que podré guardar F para guardar la partida Sí, la puedo guardar Así que me echo una siestecita Me mola mucho la ropa que llevo ahora Y con este soñecito Que nos vamos a echar Lo vamos a guardar Como partida 6 Trise Crowd 6 Estaría bien que me dejara Grabar el nombre Porque si no Ah no, está ahí por fechas Está por fechas Seguro que quieres Sí Quiero guardarlo en el espacio 6 Por supuesto Aquí nos despertamos Y efectivamente Lo vamos a dejar Y continuaremos Con otro gameplay Quizá este se nos ha quedado Un poco largo Pero claro Hemos ido Ahora hay que hacer Todo el rollito Con la Michelle Así que seguiremos En el próximo gameplay Si os apetece Si no Igualmente lo haremos Adiós Hasta luego Apuntaros al canal Apuntaros al canal Por favor Exactly You 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 You